Varias obras fueron inauguradas este jueves por la Alcaldía de San Francisco de Macorís, entre ellas un parque en la urbanización Caonabo con un costo de 1.300.000 pesos. Donde ya esta comunidad de la Caonabo va a tener la oportunidad de recrearse con su familia, de hermosear todo el entorno y de elevar su pluvalía. El ingeniero Moisés fue quien se ganó esta obra, que fue solicitada, y bueno, pues acá está Pascual, que parte también de la comunidad y las demás personas que han estado acá presentes, recibiendo esta obra que realmente es el inicio del desarrollo de esta comunidad, la cual también hemos rifado otra obra del drenaje pluvial, ya lo ganaron y estamos haciendo el contrato para poder resolver ese problema de agua que no cesa en su vía y que deteriora a cada momento todo lo que se pueda hacer. Además, fue entregado un centro comunal en el sector Gregorio Luperón, de esta ciudad de San Francisco de Macorís, con un costo de 1.363.000 pesos. Yo hablé con la comunidad, que por lo menos lo hicieron en Solae, que yo sé que después nosotros ya teníamos una mala facilidad para poder seguir arriba, con la ayuda de nosotros, por lo menos de los gobernantes de aquí, de la provincia de Guadalquia. Dándole la gracia al alcalde y a la comunidad también, que el público no está por aquí, que el compañero que siempre está al lado mío, para también dar la gracia por parte también de la iglesia. Para NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.